La probable alineación Piti para el partido contra los Pumas ha hecho diferentes parados Nacho Ambrís. Ha estado probando incluso a diferentes elementos. Yo diría que tres parados fueron. Han sido hasta tres parados. En estos entrenamientos que ha tenido. Está la duda de Pedro Aquino. Entiendo. Sí, tenemos que admitirlo, claro. Pero podría salir también. Igual y lo guardaron en la semana para... Sí puede ser considerado. Pero la defensa creo que no se va a mover de esto. No. Creo que la defensa va a ser tal cual la estamos viendo. Acevedo en la portería, Doria y Núñez los centrales. Amiones se va a quedar como lateral por izquierda. Y el dedo López, que es el que ha estado incluyendo en lugar de Gobea, porque lo conocen. También eso es un factor que influye en el que el dedo se ha titulado. Y hasta con cierto protagonismo. Como decía Piti, en algunos momentos intervisando. Hombre, va a volar este Santos y el dedo López como interior. En la contención creo que va a ir Cervantes. Y por ahí tenemos la duda si sale Aquino y está listo. Sí, era muy bravo que se la jugara con Nico Ramírez. Demasiado. ¿Quién sabe? Que... Porque yo creo que va... O sea, ahorita Ambrín no va a perder nada. No, nada. Entonces puede intentar... Puede ser una estupidez. Un debut. Sí. En primera división. No solamente en Santos. Se lo tiene permitido. Se ve demasiado bravo. Pero vamos, ¿y si le funciona? Correcto, y no, y todo. Es en el partido donde no le vamos a juzgar nada. Exacto. No, ni el siguiente, en Toluca menos. Seguramente. Porque en Toluca se lo van a comer a él. Sí. En términos de abucheos y etcétera, etcétera. Ahora, me parece interesante cómo se está decantando por Jordan Carrillo como 10. Como 10. Como el media punta. Y Dubán Vergara puede regresar otra vez al cuadro titular con Nacho Ambrís. Santi Muñoz será el delantero por la lesión de Harold Preciado. Y Diego Medina puede ser el que entre por la banda derecha. Porque también Sordo está lesionado. Y ahí todavía no me parece que se ha consolidado tanto. Entonces, pues sigue apareciendo esto, ¿no? De cambiar a Yair, a Medina y demás por la banda derecha. Esta es la probable nación. ¿Qué opinas, Juan Gómez Junco? A Rajoy le mete más volantes en medio campo. Es decir, hasta tres contenciones. Con la primera intención de no perder. Mira, esto es lo que... Como también modificaba. ¿Quién es el de abajo ahí sin al alcance de llegar? Este es como modifica ya en el transcurso del partido. Sobre todo teniendo la pelota y presionando alto, ¿no? Se va a quedar con tres atrás, digamos, porque va a interiorizar el dedos. El dedos se va a hacer como lo era Fernando Navarro en el León. Sí. Como lo era... ¿Quién más lo utilizaba como en esta posición? ¿El Guamerusito, no? ¿Aquí lo hizo, no? El Guamerusito lo hizo con... ¿El Guamerusito? ¿Contra el Luka? ¿En aquel 5-0? Entonces, yo cancelo en el City, más o menos lo que va a hacer el dedos López. Se va a quedar un clavado, por eso ahí ponemos el asterisco... Debería ser Aquino. Debería ser Aquino. Y entonces, como dice Juan, ahí sí se va a tapizar el mediocampo. En el transcurso del juego se va a quedar tres atrás y prácticamente se va a quedar con seis en el mediocampo. Con seis en el mediocampo. Es decir, Dubán como interior, Cervantes, ¿qué es el contención que podría salir según lo que ha estado haciendo en los entrenamientos? Que no le veo mucho el por qué él sea el que salga, porque no es el más dúctil a buen manejo de balón. Pues es que alguien se tiene que clavar. ¿Cómo? Alguien se tiene que clavar. ¿Atrás o adelante? No, atrás. Y alguien tiene que salir de los contenciones. No, ahí sí lo entiendo, pero vamos. Si la posición donde está Cervantes sería la correcta o fuese la correcta, pues Cervantes no es el indicado para estar ahí. No, no, no. ¿Podría ser quién? Ahí es cuando hablamos de las carencias del plantel, ¿no? O sea, Nacho va a traer su idea, pero el plantel te dará, como lo dices, si vas a poner ahí a Cervantes porque es quizá lo único que hay, o si vas a ser de titular, ahí sí pierdes. Lo que pasa es que la placa no se mueve. Entonces Cervantes podría terminar ahí, pero presionando. Jordan, Jordan y... Más que era en presión alta. En presión alta, porque ahí no va a jugar. Él va a salir de al lado de... Si vas a hacer eso, va a salir de al lado de Aldo y va a terminar presionando arriba. Lo que sí me interesa y me gusta a mí, que justo te iba a comentar en la formación anterior, es esto, ¿no? Que te quedan los tres, te quedan los tres, en teoría son centrales. ¿A atrás? Sí, te quedan los tres y el taponcito, que puede ser o mariscal. ¿Quién es el que tiene las mejores condiciones en este momento para quedarse clavado? Hoy yo lo podría mariscal. ¿A mariscal? Sí.